Just Dance ¡Vamos! Parte Eterno Eterno la parte en 3, 2, 1, 10 Mira como se empieza y se agarra base Yo no sé por qué tú vienes, no tienes compras Universidad, mira agarro la base Porque a este niño vine para darle clase Entonces mira que te pasa guay Yo tengo un estilo que viene aquí en el freestyle Me ponen video porque estoy en el sky Y mis videos son en HD y en Blu-ray Entonces mira que te pasa vómito que yo tengo Compañero, busco todo lo colico Tienes la cara pero de un puto alcohólico Y tu puta cara a mí me causa vómito Entonces mira que te pasa piensa Que yo tengo el estilo pasa la vergüenza Escalón porque si lo piensas Tengo el nivel de quinto escalón en la cabeza Esa rima siempre es que a ti te gana Compañero dime que le pase este rapero Me ponen escalón pero tú estás en el suelo Y como yo soy un dios estoy en el cielo Tengo demencia es lo adecuado Aquí dice que la palabra es dado Como es las palabras que yo guardo No es un dado, más bien es mi pistola Que va como un dardo Traigo lo que es así como te falla Sí, un poco preciosito Tú solo eres pantalla Por eso es que tengo el arte Yo tengo mi ki, pantalla Por la cual tú siempre me ves a mí Entonces mira como tengo para que se pueda Rueda, yo vengo siendo como Manuel Rueda Por eso es que yo tengo el arte Siempre como trucha Tú estás como la rueda Siempre cogiendo lucha Tengo la acción, tengo el arte Porque siempre yo soy la separación Pero espera bro, reflexiona Porque lo que voy a separar hoy Son tus neuronas ¿Comprendes? Así aprendes como es que yo te lo he dado Todo detrás de la pantalla ruedo Y lo he organizado La separación hoy con la rueda la he implementado Y tu ovación ahora yo la he pisoteado Tengo el arte Tengo la parte en 3, 2, 1 Es que Date quieto que te llamo compi Por eso es que yo lo hago Tú eres un zombie Yo no sé por qué tú vienes Eres tonti Como quieras yo te agarro Tú eres un yonki Vas a comparar al cerebro de un yonki Con el puto cerebro del Stephen Hawking Oh shit Entonces dime qué te pasa men Yo no sé lo que tú quieres loco no tiene nivel Dijiste que la rima la gente no la entiende No, no la quieren que es diferente Entonces dime qué te pasa la salteria Como quieras yo te rapeo no hago comedia A mí me tripea la inteligencia seria Ahora cualquier mediocre se embotella el wikipedia Soy aquí un sicario Tú tienes la cabeza de un dinosaurio Bueno Ya, ya, dale No, porque mira no te conviene Cabeza de dinosaurio porque soy único Nadie más la tiene Así como ves que te puedo dar lo que obsoleto Tú estás tirándome pero en el pub no eres completo No, no eres completo con las revueltas Te callo boca Por eso es que yo vengo Sabes que a ti te disloca La cabeza de un dinosaurio Claro, este idiota Porque soy el meteorito Que a este lo explota Estoy improvisando Se deambula Porque mis ideas Ya van deambulando Cómo es que tú no me puedes comprender Soy la wikipedia Tengo toda la información A vida y por haber A vida y por haber Sabes que lo hago profundo Que tengo un sentimiento Tú eres el segundo Deambulando Sabes que te hundo Porque tus neuronas No tienen un rumbo No tienen un rumbo Pero yo tengo un fin Sabes cómo te confundo Soy como el delfín Sabes cómo es que tengo el arte Mato en el ring Si te estudio a ti Segundo como Darwin Ya, ¿qué te pasa? Sabes que a este le pesa Que yo tengo un estilo Viene de naturaleza Es un delfín La princesa esa Claro, porque tiene un hueco En la cabeza Ok, mira, 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 mira Mira, 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 mira Cómo tengo el arte en la acción Un hueco en la cabeza Para yo entregarte mi información Porque solamente así Sale de mi habitación Yo soy perfecto en el arte Tú solo una puta Con la menstruación En tres, dos, uno Esquí Mira cómo aquí yo te desbajo Vas a sentir el frío Porque estarás Como en los Países Bajos Cómo tengo el arte Y te mateo imperialista Obviamente sabemos Que hoy serás un tercer mundista Cómo es que tengo el arte Siempre lo he topado Quieres venir conmigo Tú, subdesarrollado Cómo tengo el arte Siempre pongo el nido Todos copian mi talento Porque soy como Estados Unidos Como Estados Unidos Lo juro Que yo te vengo Compañero Es un canguro Yo soy Estados Unidos Tú, México Lo dudo Porque entre tu talento El mío Sí hay un muro Entonces mira Saben que yo no lo dudo Yo no sé Por qué viene Este embudo Tú eres como América Y es evidente Porque en tu cabeza Antes no había gente Mira cómo nos extraña Es que yo te puedo Ahora quitar las lagañas Nos colonizaron en un tiempo pasado Y aún así estos raperos Copian de los freestyles de España No me hables de esto hermano Que yo te acostumbro El muro que tú me mencionaste Yo lo derrumbo Porque es así Viene el frenesí Y en tu corazón Habrá un terremoto Como en Haití Ah, como en Haití Mira qué te pasa Date quieto compañero No soy aquí en la casa Como los españoles Porque soy de los mejores Soy chute en una liga Nadie me da por los talones O por los talones Espera que lo siento Como que yo lo hago Sabes que están bien muertos Tú eres como América Pero en otro tiempo Tu talento No lo han descubierto No lo han descubierto ¡No! Gracias por ver el video.